Hola, vídeo nuevo. Antes de nada, pediros disculpas por el viento, porque puede que haga un poco de ruido a la cámara, del humor del río. Transeúntes que no quieres que le preguntes. Gente de la Segovia. Bueno, reconocer que aquí en Segovia me estoy obligando a salir, ya que resulta muy apetecible. Estoy recorriendo el trayecto más o menos desde donde lo dejé la última vez. Esta es la senda verde del Alto Edesma. Y voy a intentar llegar hasta el estanque, que está a unos metros de aquí, creo. Y si no, cuando llegue allí, pues grabo otro vídeo. Oye, antes de nada, quiero dar un abrazo desde aquí, ¿no?, a mi amigo Sirio, a mi amigo Osvaldo, a Guarraco Tuve. Porque he estado en un directo de, un abrazo también para Escena Misterio. He estado en un directo de Escena Misterio, que se ha prolongado. He estado a Sanz también. He estado en María Channel. Y bueno, es esa parte que tiene la realidad. que nos hace creer en que un mundo mejor es posible. Bueno, pues hasta aquí llegué el otro día. Entonces proseguimos camino. Viene una bici. Hola. Mira como corre una bici por aquí Nacho. Mi bici, mi cámara, bola. Me lo voy a pasar bien. Aquí está el banco donde hice una paradita el otro día. Y ahora vamos a continuar. Vamos a ver. Esto parece un refugio. O un horno. Estoy muy a gustito. Disfrutando mucho. Cada momento o segundo como si encerrase un mensaje profundo. Viviendo en perfecta sincronía con la red universal de eventos no casuales. Portuitos y causales que forman causa en el estrépito del sentir. ¿Qué sería de este cuento de hadas, mi diosa? Si no te tuviese cerca para versarte. Para contarte, apaciguarte. Que estamos cerca, mi amor, de la unión. Y que una vez juntos ya nada ni nadie podrá separarnos. Una eternidad pasamos buscándonos. Recorrimos todo el universo. Cada galaxia, cada sol, cada planeta. Y por fin, estamos aquí en esta tierra bella. ¿Para qué quiero ir a Marte? Tócate los cojones. Para nada, coño. No se me ha perdido nada aquí. Quiero decir, allí en Marte. Pamplinas. Vamos. 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 Bueno, chicos. Acabo de divisar otra de estos miradores magníficos que hay por aquí. ese de ahí voy a parar un rato por lo que vea y ya está la presa ya que el envase sí mira está desembarzando y nos seguimos, creo que se hacen muy largos bueno nos sentamos aquí un rato no me aparto el vídeo y a ver si se me ocurre algo, adiós